Mi onda pa' recordar, mi onda sentimental O de los enemas llorando, yo canto pa' no llorar Tu amor, si se colegó, es que nunca dijiste por qué No me importa lo que usaba, no me importa la misión Parón, pa' quererte, parón, pa' decirte bien, parón Olvidar a la rabia, vos que ya te perdonen Tal vez, no lo sepan nunca, tal vez, no lo pueda creer Tal vez, te provoque risa, pero el día lo aturiré Que no es fácil pegar un tajo pa' cobrarse la traición O contra de mucha daga, tanto el que me da pasión Pero no es fácil cortarse lo que es todo en mi corazón Cuando estás mirando al valor del corazón Parón, pa' quererte, parón, pa' decirte bien, parón Olvidar a la rabia, vos que ya te perdonen Tal vez, no lo sepan nunca, tal vez, no lo pueda creer Tal vez, te provoque risa, pero el día lo aturiré Mi loca de esa presencia, mi loca de vocación Mi loca pa' que no se ha dado que en el corazón Pa' que llegue con la noche y te vaya con el sol Pa' decirte sí a veces o pa' que un argentino Parón, pa' quererte mucho, parón Pa' desearte bien, parón Olvidar a la rabia, vos que ya te perdonen Tal vez, no lo sepan nunca, tal vez, no lo pueda creer Tal vez, eres flor que brisa, pero de ti llamó a mi piel